Adivina quien se muere por ti Te daré una pista Se parece a mi Adivina quien se atreve a soñarte No hay esta tan reloj Que quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuente un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tu quieres Te falta el respeto Adivina quien piensa que tu eres La mejor de todas las mujeres Adivina que si has ilusión es tan solo con verte Quien se cruza todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que conozcas que adivinas Muy romántico Si no es romántico Si no es norteña Adivina quien se atreve a soñarte Adivina quien se atreve a soñarte Y esta tan reloj Que quiere conquistarte Tal vez lo conozca Tal vez lo conozcas y te cuente un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero formal y discreto Pero si tu quieres Te falta el respeto Adivina que piensa que tu eres La mejor de todas las mujeres Adivina que si has ilusión es tan solo con verte Quien se cruza todas las esquinas Para ver si volteas y lo miras Y si acaso tuvieras un precio hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que conozcas que adivinas Que conozcas que adivinas Quien se pega Buenoono Desde atrás Conozcas que adivinas Quien se bulori